Lo que tenemos que hacer, fundamentalmente desde los gobiernos, tanto Argentina como Bolivia, es ver cómo se acomoda, cómo se equilibra, cómo pensar para que no haya ganadores y perdedores, sino para que haya un equilibrio en serio. Entonces, por eso es muy importante este tipo de reuniones. Y las mesas de trabajo del día de hoy, con toda seguridad, van a ir viendo cada uno de los temas. Por tanto, hay mucha labor, hay mucho trabajo que encarar, que llevar adelante. Hay distintos temas que hay que enfocar en el contexto de la hermandad latinoamericana y principalmente de estos dos países. Pero lo que nos interesa a todos nosotros, a quienes vivimos acá, en este punto fronterizo, es trabajar con absoluto desprendimiento de ambos países, para que todo aquello que se analice en este comité y todas las recomendaciones que salgan de esta reunión, de este comité, puedan ir implementándose gradualmente en nuestros pueblos.